Cambio de planes, Shibu Arath ha atacado mientras volvíais de la inmersión. La guardia no detectó el engaño de la colmena y Asa fue víctima de un ritual. La voz de Shibu Arath atravesó el aire como un muro de espadas. Creemos que Asa está herida, pero se fue para intentar detener el ritual antes de que pudiéramos hacer nada. Zabala y Sloan están rastreándola hasta el lugar del ritual y yo voy a mandar a las bestias de guerra para ayudar. Te necesitamos en el combate. Le estoy enviando las coordenadas a tu espectro, pero no sabemos lo que nos espera. Ve al lugar del ritual y detenga la colmena. Comienza la caza. ¡Suscríbete al canal! Comandante, hemos encontrado el rastro de Asa bajo Krakenmare, tras las líneas de Shibu Arath. Entendido. La subcomandante San y yo estableceremos un perímetro para captar la atención de la colmena. Luego, tu portaluz podrá entrar sin problemas. Las bestias de guerra están listas para el ataque. Cuando digas... Manténglas en reserva hasta que tu portaluz encuentre a Asa. La luz del día quema y le causa dolor. Puedo sentirlo. Te veré en el campo de batalla, Sloane. Ve a tu posición y acabemos con esto. Vamos. Escuadra, ¿cómo vais? He llegado a mi posición en el flanco izquierdo. Me he encontrado con un ritual. Estoy llegando al derecho. Parece que aquí también hay una pequeña zona de ritual. Me estoy dirigiendo a la posición del comandante. Mi cápsula de asalto se va a desplegar en tu ubicación, Sloane. Nómada, toma el mando. Vale. Heroína, la energía poseída que tienes delante es fuerte. Tiene que ser Asa. ¡Mi brazo! No sé qué están haciendo, pero está empeorando. Si vamos a hacer algo, este es el momento. Guardiana, empieza a avanzar. En cuanto la cápsula de Saladino toque el suelo, iniciamos la distracción. Cápsula en tierra. Estoy en posición. ¡Guardianes, atacad! ¡Guardianes, atacad! ¡Escuadra, informad! ¡San y yo defendemos el flanco izquierdo! ¡Está funcionando! ¡Se los hemos quitado de encima a la guardiana! Los refuerzos enemigos están asediando el flanco derecho. Estamos aguantando. Esta línea no retrocede. Muy bien, figura. Te toca a ti. He encontrado a la larguirucha. La guardiana está llegando. Se lo voy a señalar a la escuadra. ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Cambio de posición! ¡Te cubro! ¡Están sobrepasando nuestra posición! ¡Zabala! ¡Usad amparo del alba y centrad el fuego en los ritualistas! ¡Que no pase nadie! ¡icas de luz! ¡Andale! ¡Que no pase nadie! ¡Suscríbete sin remedio! ¡Suscríbete! ¡Neo! ¡Ey! ¡Es tan solo! ¡Gracias a escuchar! Espera, estos rituales intentan poseer a Asa Sujetaos los pantalones Nunca he visto un ritual que nuestro tanque andante no pudiera machacar Eso es un montón de magia Apuesto a que esas magas llevan las riendas Entra ahí y haz un buen estropicio Cada maga que derrotas Les hace mella Sigue así, guardiana Asa ha recuperado el aliento, guardiana Lo que estás haciendo funciona Sigue así Vale, vamos allá Pies de guerra, desplegaos. Tomad esa posición. Inteligente, combatiente celeste. Aguanta, Asa. ¡Ya llegamos! La carne cobarde debe ser poseída. Ya está. La larguirucha debería estar libre. Buen trabajo, guardiana. Escuadra, situación actual. Solo me queda una espada, pero la colmena y los poseídos han huido. No llegarán muy lejos. Con tantos titanes, los rodeamos como muros impenetrables. Despejad vuestras zonas y volved a las posiciones defensivas alrededor de Asa, mientras nada hacia la arqueología. He hecho. Bestias de guerra, habéis luchado bien. Raciones extra para todas. ¿Cuál es la situación de Asa? La estoy vigilando. Voy a enviarte una baliza de teletransporte. ¡Aguanta ahí! El ejército de Shibu Arath se está retirando. Bien. Es hora de cumplir la misión. Nuestro baile eterno. Soy la guerra. La guerra. Tuyo es mi estandarte. Aférrate a mí, Esperanza. ¿Qué eres sin mí? Úndete en mi abrazo. En las profundidades. Lucha siempre. Alto subcomandante. A veces, luchar consiste en alejarse de la batalla. Estamos contigo hasta el final. El camino verdadero es oscuro. Pero ella lo conoce. La que oculta la verdad en el engaño. La reina bruja debe resucitar. La reina bruja debe resucitar. Confiar en Sabathun ¿Hasta dónde hemos llegado? Dime que no va en serio Sí Asa nos ha enseñado Cómo seguir al testigo Tiene que haber otra forma Todo el mundo en esta sala entiende los riesgos Pero por fin sabemos cómo avanzar No podemos esperar más A la emperatriz no le agradarán las noticias Tú estás en su consejo Convéncela No dejaré que la reina bruja se alce de nuevo Para conspirar en nuestra contra Robar otro rostro No No le daremos la oportunidad de hacerlo Eris e Ikora mantendrán la situación bajo control A Aimaru no se le puede tender una trampa No Un trato Todos luchamos contra el testigo El espectro de Sabathun no tiene más opción que cooperar Comunicaré tu decisión y tus garantías a la emperatriz Comandante Guardianes Ya hemos intentado controlar a la reina bruja antes Vi cómo acabó, Zavala Es un camino peligroso Cuando se descarríe Porque pasará Una sola garra Mis puños estarán tras los tuyos Espero equivocarme Pero ahora mismo No lo veo Osiris se enterará de esto Imagino que tendrá algo que decir Nos esperan tiempos difíciles Seamos el faro que los demás necesitan como guía Al menos hasta que superemos esto Lo hemos logrado Hemos diezmado a los poseídos Y obtenido la información que buscábamos Misión cumplida He esperado mucho tiempo para decir estas palabras Me daba miedo lo que pudiera pasar después Pero ya no Pensaba que necesitaba mi misión para concentrarme Para silenciar todo el ruido Todo esto Pero que ya no me centre en él No significa que no esté Ahora es parte de mí Lo llevaré conmigo allá donde vaya Y no pasa nada Soy fuerte y puedo cargar con ese lastre Sobre todo Si no tengo que hacerlo sola Asa está hibernando El esfuerzo del vínculo psíquico la ha dejado extenuada La pobre se ha ganado el descanso Pero tampoco estará sola Me quedaré en Titán y cuidaré de ella Como ella hizo conmigo antes Eso no significa que nunca volveré a la torre Cuando lo haga Sé que habrá un lugar para mí Y gente que me dé la bienvenida Cuídate, portaluz Y no bajes la guardia cuando resucitéis a Sabazún Si necesitas partirle la cara a puñetazos Ya sabes dónde encontrarme Comandante En Titán Tuve un momento de debilidad Shibu Arath Tranquila, Sloun Resististe a la voluntad de una diosa de la colmena No tienes que disculparte Todo lo que he hecho desde que tomaron Titán Ese fue el momento Y casi tropiezo Las pruebas que superamos nos dejan huella Es algo que solía repetir Saladino Cuando éramos jóvenes Es más que una huella Acepté muchas cosas porque pensé que no regresaría Cuando defendimos Titán fue supervivencia Pero teníamos esperanza Una meta Ganamos y se terminó En esta ocasión Algo está tirando de mí Como si solo existiera esa lucha Eso me suena demasiado ¿Ah? Yo Estuve casado ¿Estás de broma? ¿Cómo se llamaba esa mujer que enamoró al viejo Zabala? Safia Tuvimos Un hijo juntos Hakim Fue en la edad oscura Cuando Saladino se ocupaba de mí Era joven e insensato Y me cautivó ¿Qué recuerdos? Jamás te había oído hablar de esos tiempos ¿Sigue en pie el ramen borracho de Rempeir? ¿O lo hemos perdido en alguna catástrofe? Sigue en pie De hecho lo han ampliado Hablemos en persona Vaciaré mi agenda por esta noche Oh oh Debe de ser por alguien importante Una vieja amiga Bueno No sé qué habría hecho si el bar de Rempeir hubiera desaparecido en mi ausencia A veces ese ramen era lo que me mantenía cuerda Lo habríamos reconstruido Ladrillo a ladrillo Si hubiera hecho falta Ladrillo a ladrillo ¿Esper showcase si el bar de Rempeir? ¿En qué habría hecho cosas que deburía hacerlas? schöp